Estas son los recortes del gobierno... Estas son los recortes del gobierno... Estas son los recortes del gobierno... Estas son los subentidos... Olimpíaco... ¿No? Olimpíaco... Una... Pero un entrenamiento no puede meter... Una... Una... ¿Qué puede ser? Eh... Para de puta madre... ¿Y eso? Para arriba de nuevo... Para... Meto para arriba y aprieto... Eso... Cambio... Ya tengo posición... Meto barriga y aprieto... Descanso... Mira... Mira... Vale... Me tumbo boca abajo en la colchoneta... Me tumbo boca abajo... Tumbado boca abajo... Tomi... Hoy yo relajo... Te lo prometo... Tomi... Hoy voy a tu ritmo yo... Ya cae el lazo pueblo... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Está equipado... Sí... Bajadismo... Bajalo... Es que... Ya... No hay... No hay... No hay... Ya... ¿Suscríbete aquí? Se es muy importante... Está... Vaya... You mordi... ¿Ves de qué parte? No hay... No hay... No hay... Gracias.